... Onalia Bueno visita las calles recién afaltadas de Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, y el concejal de Tráfico, Víctor Gutiérrez, han comprobado el estado mejorado que presentan las calles de Arguineguín recientemente afaltadas. Los trabajos se han ejecutado en 12 vías, la rotonda Cola de la Ballena y el inicio de la avenida Francisco Navarro Navarro. En esta actuación se han afaltado las calles Aray, Ama, Carmita Hernández y Taiza y Atavara de la Loma de Pino Seco, mientras que la zona alta, concretamente en la denominada Loma 1, las calles Arimaguada, Acorán, Guasimara y Divicenas. Asimismo, se ha intervenido en la rotonda Cola de la Ballena y en el inicio de la avenida Francisco Navarro Navarro, dado que ésta había quedado pendiente cuando se afaltó un gran tramo de la misma el pasado verano. En el barrio Marinero se ha renovado el pavimento rodado del tramo que une la carretera Gran Canaria 500 con la calle Miguel Marrero Rodríguez, una de las arterias principales, también el trecho del pasaje de la factoría con la calle Manuel Pérez de la Barrera, donde previamente se sustituyeron las tuberías de la red de saneamiento que estaban deterioradas. Visitamos hoy estas calles de Reineguín, que han sido asfaltadas hace un par de semanas, los trabajos ya están finalizados, solo queda pendiente el levantado de las tapas, un trabajo que se hace a posteriori y que se irá progresivamente haciendo en las distintas calles. Y bueno, la verdad que satisfechos con el resultado son la Loma de Pino Seco que visitábamos en ejecución, ahora hoy también visitamos pues esta zona alta de la calle Alcorán, la calle de Vicenas y Guasimarra, también está la calle Arimaguada, la calle Miguel Marrero casi en totalidad, incluida la rotonda de la ballena y ese inicio de Francisco Navarro que quedó pendiente de la actuación anterior donde se hacía Francisco Navarro y varias calles del barrio Marinero. En definitiva pues Reineguín ya queda bastante al día en lo que asfaltado se refiere, en alguna de esas calles previo del barrio Marinero también pues sustituíamos el saneamiento antes de esa actuación y a nivel general siempre se intenta pues cambiar las redes de abastecimiento cuando se suelen ir haciendo estas actuaciones para que también se queden renovadas. Es una actuación del PSA como decíamos en la visita de la ejecución, una obra de unos 550.000 euros que se confinancia entre los fondos de cooperación del Cabildo con fondos municipales y bueno, esta obra que también abarca actuaciones en los barrios de Barrosquillo Andrés y de Filipinas y que bueno, tú te decía, ya en esta parte del Green prácticamente finalizada, a expensas de esos detalles que comentábamos y muy satisfechos con el resultado de ver las calles renovadas donde era una necesidad imperiosa en muchas de ellas y que sumado a las actuaciones anteriores que como decía, hemos hecho en este barrio de Arguineguín como Calle Estanausú o Francisco Navarro, entre otras, pues ya damos un avance importantísimo a ese plan de asfaltados que teníamos y que hemos puesto pues esta localidad de Arguineguín prácticamente al día, iremos progresivamente en un futuro actuando donde sea necesario, pero la necesidad imperiosa que presentaba la mayoría de las calles está ya bastante solventada y en definitiva, pues como decía, muy satisfechos con el resultado.